Como una forma de conmemorar a la congregación marianista, el Instituto Linares organizó un torneo polideportivo. El evento congregó a talentos locales y establecimientos católicos en el marco de las actividades de celebración. En virtud de la celebración del Bicentenario de las Hermanas y Religiosos Marianistas, el Departamento de Educación Física del Instituto Linares no ha querido estar exento de esto y hemos querido hacer una Olimpiada Marianista con los colegios de la congregación, invitando a los colegios de Santiago, también hemos incluido algunos colegios invitados como el Liceo del Rosario y Salesiano. Fomentar el deporte y de manera especial la convivencia es una de las tareas del equipo organizador. Nos ha permitido compartir con los alumnos de los otros colegios marianistas de Chile y también de la ciudad de Linares y por supuesto queremos que sea una fiesta importante en esta celebración de los 200 años de presencia marianista en el mundo. El Instituto Linares es reconocido como una de las cunas del desarrollo del deporte, tradición que esperan mantener con trabajo y planificación.